Hoy muchachos voy a hacer algo que no se va a volver a repetir ni una sola vez en el canal Vamos, como lo ves en el título, a jugar un 1 vs 1 contra un seguidor confundido o un hater El día de ayer recibí un mensaje vía Twitter que me decía que siempre me estaba quejando de Bullet Force Que el problema no era que los servidores fueran mal, el problema real era que yo era demasiado malo Pues este muchacho, este, Santizo, es nivel me parece que 80 y algo y tiene ping de 30 El 1 vs 1 no va a estar fácil, espero que este no se malentienda y no quieran hacer o ver que voy a estar jugando 1 vs 1 No, simplemente estoy jugando con él porque me desespero sinceramente, me dijo que no sabía jugar yo Bueno, obviamente soy malo, yo lo acepto, pero no al grado de ser un comentario insultativo Lo cual me molestó la verdad bastante, por eso es que estamos haciendo esto Además que el tipo tiene la Vector, ahorita está jugando con la MG4 porque le dije que no me gustaría jugar con la Vector Sin embargo, que si él quería utilizarla, yo cuando lo matara también tenía la posibilidad de recogerla para estar en igualdad de condiciones Eso es lo que más considero justo, ok Por lo pronto yo le estoy jugando con la MPX Él sigue jugando con la MG4, esperemos que siga jugando así El tipo no es malo, tiene un muy buen ping Es rango 80 y tantos, yo soy rango 56 Pero ya saben, yo prácticamente no juego, simplemente juego para grabar Así que bueno, tampoco es excusa ni nada Déjenme saber, compañero Esa es la desventaja, esa es la desventaja de jugar en uno versus uno Y no tener, uu, 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 uu Y no tener ninguna especie de radar ni nada activado Porque bueno, es lo que te arriesgas En Bullet Force es un juego donde si no te llegan por de frente Míralo, míralo, míralo Ya sacó la Vector Por favor, compañero, ok, 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 está bien Vamos a dejar de que juegue con la Vector Sin embargo, yo en cuanto lo mate, voy a recoger su arma Y vamos a ver de que está hecho Porque la Vector es un arma muy rota Y la verdad es que también es muy fácil de usar Así que compañero, no te conviene Te lo aseguro, te lo aseguro Que no te conviene dejarme tu Vector Uu, ok Vamos a jugarle muchachos Vamos a ver si podemos quedar bastantito Porque ya les digo yo que el tipo no es malo Es decir, todo se dice Está bien que te creas y que seas bueno en un juego Pero vamos a ver Lo vi, lo vi, lo vi Si se preguntan si lo vi Quería hacerle un poquito la trama Pero no pude Ok, 5-5 El tipo no parece tener Alguna especie de señal De que va a quitarse la Vector Así que está bien Ok, ok, ok Lo vimos A ver si puede darse la vuelta Y matarlo de frente Porque ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Decirme que normalmente lo estoy matando por la espalda Y bla, 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 bla Yo la verdad se lo repito muchachos Solamente estoy jugando esto Para callarle un poco la boca Y que sea un poco elección Es decir, nunca te creas mejor que nadie Porque a veces puedes jugar mejor Porque tienes un buen día Y el otro uno malo Pero nunca Que alguien En fin Pero nunca, nunca, nunca crees Que eres mejor que alguien O otra persona También lo vi muchachos No se preocupen Muerto Vector Ok, va 7-6 la cosa No va a estar mal Es decir, está siendo entretenido Para mí por lo menos Que estoy jugando Ya saben que comentar Mientras juego Añade un saborizante extra Perfecto Lo vimos en el minimapa Ok, lo matamos con la Vector Y ya creo que ya no me la va a quitar Y vamos a intentar ya no morir más Vamos a intentar que el tipo Ya no nos mate más A ver si podemos conseguirlo Si no está aquí Seguramente Donde puede estar A donde puede estar Es que no puedo ir rushearle Por el todo el mapa Porque en cualquier momento Nos agarra por espalda Por espaldas Y no quiero Ok Necesito máxima concentración Necesito máxima concentración Ahora mismo ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Uf, compañero ¿A dónde vas? Que aquí estoy Por dios Lo matamos con la Compact Sin ninguno problema Ahora sí Vamos a intentar no morir De todos modos Vamos ganándole 9 a 7 Le sacamos dos puntitos de ventaja Así que nos viene bien Estoy intentando escuchar Ya saben que yo juego con audífonos Así que intento escuchar Todo el momento Todo el rato Uf, lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo ¿Qué hago? ¿Qué hago con este arma? ¿Qué hago con este arma? Que la Vector Antes digo que es fácil de utilizar Y ahora ni siquiera sé Cómo se dispara Perfecto Es la Es la arma más rota del juego Debería ser ilegal Usar esta arma Pero en fin A ver Uh, lo veo Lo veo en el minimapa Creo que disparó Debe estar arriba Debe estar arriba Estoy A no ser Compañero Ya nos empezamos a desesperar ¿Por qué te pones ahí a esperarme Como buena ratilla? Perfecto Pues esa baja nos regaló El UAV Excelente Vuelve a morir Ay, compañero Yo te lo advertí Si usas El Pay to Win La Vector No me va a quedar otra Puedes usarla Pero no me va a quedar otra Más que usarla yo también Y en ese momento Te voy a reventar Mira, es que tiene pink de 29 A mí no me vengan a decir Que Que esto y que lo otro Porque el tipo tiene pink de 29 Y además es rango 80 Es decir, no es un novato Y ya lo comprobamos Simplemente creo que ya se va a rendir Muchachos Ya Eso ya es una paleada 14 a 7 Sé que la partida es a 30 Pero el tipo Sencillamente Me voy a aburrir Porque teniendo yo la Vector No muchachos Así que bueno Creo que es el buen momento Para despedir nuestro video Muchachos Tenía ganas de grabarlo Porque Por los motivos de eso De que me dijo Que realmente Las cosas que yo les decía En videos No eran verdad Cosa que es Completamente absurda Lo que yo intento decirles En los videos Siempre es lo que siento En ese momento Y la mayor día del tiempo Es la realidad Así que bueno muchachos Este tipo Mira Ya ni siquiera está jugando Chao Chao Gracias Nos vemos en un próximo video Y por favor No me pidan Mira Tiene pink de 26 Y yo de 150 Yo nada más Ahí lo dejo Por favor Pido que no me pidan En los comentarios Uno versus uno Ni nada por el estilo Porque sencillamente No voy a aceptar Acepté este Simplemente como lección Y un poco de diversión Así que bueno muchachos Yo me despido Chao Chao Gracias Y nos vemos En un próximo video Y cuidado más Con lo que dices Porque nunca sabes Cuando No Simplemente Ten cuidado Con lo que hablas Un próximo video Gracias.